Tengo un mapa de... Tengo un mapa de... Tengo un mapa de... Has aumentado tus nanotech máximos. Derrota a más enemigos para aumentarlos aún más. ¡Suscríbete al canal! Pulsa el botón triángulo para interrumpir mensajes. Activa la pausa y escoge opciones para desactivarlos permanentemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! La Dinamo activa la maquinaria. Pulsa el botón círculo para usar la Dinamo y cargar ese activador. ¡Gracias por elegir Megacorp! ¡Donde nuestros clientes son lo primero! ¡Gracias por ver el video! ¡Se requiere vestir camisa y zapatos durante las compras en Megacorp! Para centrar la cámara... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Megacorp se reserva el derecho a negar el servicio a cualquiera! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Míralo tú mismo! ¡Motosierra lleva invicto 500 combates seguidos! ¡Pero si la biodivisión no le vale, seguro que le encanta nuestra robodivisión! ¡Vuela la adrenalina viendo cómo nuestros concursantes se enfrentan al monstruo de cuatro brazos, el B2 matón! ¡Matón! ¡Matón! ¡Esta máquina no tiene rival entre los seres vivos! ¡Contemple seis toneladas de aleación de Carbonox cazando a su fresa! ¡No hay premio de consolación! ¡Porque este chiquitín está programado para no mostrar piedad! ¡A qué espera! ¡Llame ahora para ver a Motosierra y a B2 matón! ¡Pero guarde bien la porcelana! ¡Jejeje! ¡Gladiadores galácticos! ¡Solo en megavisión! ¡Llame a su proveedor ya! ¡Motosierra, eh! Tengo las coordenadas, corto y cierro Has adquirido un Nanoterm Tu salud ha mejorado ¡Gracias por comprar en Megacord! ¡Vuelva pronto a visitarnos! En la pantalla del mapa puedes ver tus misiones Pulsa Select o R3 para ir al mapa Y después pulsa X para ver las misiones del mundo seleccionado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!